En relación a la compra de medicamentos para el Seguro Popular a costos mayores que los pagados por otras instancias de salud, el diputado Sergio Alejandro Conteras Guerrero argumentó que en tiempos de austeridad, como los que vivimos, se debe buscar la relación entre mayor volumen de compra con precio menor. Una solución a este problema es que la Federación se haga cargo de la compra y distribuya los medicamentos a los estados. La Federación, después de las auditorías que realizaron el ente federal, detectó que como en el caso de Guanajuato, que era uno de los principales en los excesos de los precios, lo que valía era que la Federación tomara ya la compra de medicamentos y lo que hiciera es mandarle a los estados los medicamentos que ya se hubieran adquirido, buscando siempre un mejor costo. Es por eso que ahorita parece que no hay licitación ya respecto al tema. La pregunta que yo haré en Junta de Gobierno es perfecta. El estado de Guanajuato tendrá que acatar esta disposición y ya no licitar medicamentos. La pregunta es ahorita quién, hasta en tanto la Federación nos envía los medicamentos, está haciendo frente a la obligación de compra y suministro. Porque el contrato de Seguritech, tan cuestionada, perdón, ya también, todas están muy cuestionadas, pero en el caso de Intercontinental de Medicamentos y Phoenix, terminaba el contrato el último día de mayo. Entonces, quiere decir que si nos vamos a esperar y va a seguir esta misma empresa con estos costos tan excesivos, esperemos que aquí se tomara una medida más recatada y sensata por parte del gobierno del estado para que durante este periodo se le dé a otra empresa o el mismo gobierno del estado asuma la obligación a través del ICEJ. Solo se está a la espera de la coordinación con la Federación y el gobierno del estado para ver las formas y los tiempos para la compra de medicamentos para el estado y aseguró que no hay desabasto. En estos días tenemos entendido que el abasto ha sido constante. Lamentablemente no ha sido nada más por el cambio de esquema que pudiera darse, sino todo el año 2013 y parte del 2014 ha habido constantes quejas y reportes de que los centros de salud no cuentan ni con el material de curación ni con los medicamentos que se requieren para hacer frente a la salud de Guanajuato. Sí, ha habido gran falta en medicamentos para la hipertensión, que se han estado dando vales. La entrega de vales que tanto ha mencionado el gobernador que es para solventar la problemática no es una medida generada por sí misma. El contrato señala que si la empresa no puede hacer frente, se entregará por parte de la empresa vales para garantizar el suministro de medicamentos. Entonces aquí hay un claro incumplimiento por parte de la empresa que no ha logrado dar cabida al contrato por el cual fue asignado. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.